Yareli Muñoz, doble diamante. Veo en ti reflejada la imagen de nuestros primogénitos que los empresarios elegimos para que heredaran lo que en vida construimos. Tu madre, una mujer íntegra, completa en toda la extensión de la palabra, se enfocó en construir un activo para que a mi Arlene y a ti nunca les faltara nada. Dentro del contrato no existe ninguna cláusula de que el heredero continúe este legado. Sin embargo decidiste tomar las riendas y llegaste a tomar un papel de un rango que si bien tiene grandes recompensas monetarias, también tiene grandes retos y requiere un alto nivel de liderazgo y compromiso para afrontarlos. Hoy reconozco cómo has tenido el tesón para afrontar cada detalle. Hoy reconozco cómo te ha tocado resolver cada situación. Valoro tu crecimiento. Admiro tu tenacidad. Admiro cada vez que te levantes ante una adversidad y lo vences de una manera única. Hoy te reconocemos como la gran líder que eres. Como ese gran, gran, gran puesto o esa gran responsabilidad que tomaste y lo has hecho de la mejor manera. Todos los diamantes estamos muy felices de recibirte de una manera, ahora sí pasando por la alfombra roja como te lo mereces, nuestra doble diamante, Yarim Muñoz. ¡Gracias! 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 No es la voz de Dios, es todo, no existe nada igual Y verán los sueños que guardan Oh, sé que hay fin de historia Gloria a la vez, algo apenas, amén Gloria a la vez, algo apenas, amén Gloria a la vez, algo apenas, amén Gloria a la vez, algo juste, amén Gloria a la vez, algo apenas, amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!